Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos en este momento Como pueden ver en pantalla los mercados se mantienen y se siguen sosteniendo verdecitos hasta el momento Dow Jones con una ganancia de 0.41053 para el SP500, 0.168 para las tecnológicas del Nasdaq 1.31 de subida para la SESMOCAP, continúa ahí muchachos yendo mucha plata a la SESMOCAP También tenemos el beat tocando de los 12.85, se puede sostener esto durante la jornada, esperamos de que sea así Los mercados buscando nuevos máximos, ya saben lo que lo está impulsando, lo que sucedió, el incidente que sucedió el fin de semana También tenemos los resultados de Goldman Sachs y de BlackRock que sigue impulsando también al mercado Vamos a revisar las noticias, luego nos vamos rápidamente a los gráficos Y recuerda que estamos esperando también, también recordando que a las 12.30 habla Powell Vamos a ver cómo se toman sus palabras en el mercado y acabamos de revisar también el indicador manufacturado del Empires 3 Que nos indica que aún estamos en contracción, también tenemos a Deli hablando de estos a las 4.35 Vamos a ver, pendiente 2.30 habla Powell, vamos a ver si continúa el impulso del mercado O tiende a retroceder dependiendo lo que esté mencionando Vamos a las noticias Tesla sube mientras los inversores se preparan para los resultados y el desarrollo de los robotaxis La fortaleza de Apple es buena para Qualcomm, dijo City, mientras la empresa sigue siendo optimista sobre los chips Y hablando de Apple muchachos, se le sigue subiendo el precio objetivo Tenemos acá que los analistas del Op Capital le suben de 130 a 300 dólares También tenemos otros que se le habían subido a 273 dólares por acción Revisamos la acción en este momento con los 50, recuerda que las ventas también en India Estaban superando las estimaciones que esto estaba ayudando a primera hora la acción a estar en verdad Revisamos la continuación cómo se encuentra porque estaba haciendo un alto más alto La tenemos a esta hora a los 234 234, tocó la zona de los 236 Creo que estamos buscando nosotros por lo menos 20 para continuación Por lo menos la 20 para continuación de movimiento Precio objetivo que le están dando 300 dólares por acción 273 Ok, lo que le están dando los analistas en este momento Apple Continuamos Además las ganancias de Goldman Sachs aumentan 150% respecto al año anterior Gracias al repunte de Wall Street Recordemos que casi todo el negocio de Goldman Sachs es inversión muchachos Ok, se ve reflejado Continuamos Además Microsoft prevé una demanda sólida y una modesta aceleración en Shure En el cuarto trimestre según Morgan Stanley Y con esto muchachos seguimos revisando las acciones Estamos ahí con Apple Tenemos a Google Que la teníamos a primera hora buscando esa 20 Cualquier movimiento al doble techo Esperando al doble techo Si tú has aprovechado eso Sacamos ganancias, sacamos profit Ok Amazon igual Ya te la dio pegadito esa 20 Estamos esperando el rebote Tenemos a Meta igual No sé si has estado operando las horas 4.94 Estamos en comprensión O buscamos la parte baja de esa comprensión Pegadito a la 50 4.90 También tenemos a Tesla Levantando 2.63 Vamos a ver si puede superar la resistencia O nos viene a dar la 20 o la 200 Ok Si reventamos ya sabes lo que tenemos que hacer Rompimiento, apoyo Y nos vamos hasta la otra resistencia Que son los 300 dólares ahí para Tesla Adobe 5.564 Seguimos dentro El cruce si quieres A partir de los 545 Microsoft También pegadito esa 20 Continuación de movimiento puede ser NVIDIA Igual 20 o 50 AMD Por ahora nada TSM descansando un poco 20 o 50 A mi me gustaría partir los 143 ASML Nada Intel 34 Buscamos 20 o 50 Qualcomm Nada por ahora Al menos que te guste Tienes los 207 Tenemos a Brackon Después del split La tenemos a los 171 También tenemos a Micron Technology Continuamos Si no buscamos Oportunidad Pegadito El gap Que tenemos De los 106 AMBA La tienes a partir de los 63 Nada Así que nos movemos Para otros mercados Muchachos Y revisamos De JT Como se está moviendo Aquí ya sacaste ganancia Se supone Ya sacaste ganancia Entonces le esperamos Nuevamente pegadito A la 20 34 232 Para otro impulso Porque esto es así Entramos y salimos Entramos y salimos No te dejes quitar Lo que el mercado Ya te esté dando Macy Puso Fin a las negociaciones Que tenía De compra De venta Muchachos Pero estamos viendo Que su acción Está retrocediendo 14.22 Entonces la zona Que vamos a ir a buscar Es 12 Por debajo De los 12 La zonita Que nosotros Vamos a buscar Y la que estamos buscando La zona Que me gustaría Muchachos Es esta Nuevamente A partir de los 10 No sirve para Desoportunidad Aquí puede ser Un rebote A la 20 Sacamos Gráfico semanal Gráfico mensual 50 Zona técnica Tenemos de entradita Ahí si nos gusta Macy's A largo plazo Por un posible Rebote Nuevamente Humana 3.89 Para Humana A la 200 Tu sabes que no Sacar ganancia Resistencia Estaríamos haciéndolo ahí Lululemon 285 Estamos buscando Por lo menos El frevalio 278 Poco a poco Nos va a dar Esa oportunidad Ok Nos podría dar Esa oportunidad Muchachos Tenemos también A él Que la estamos Vigilando muy de cerca La tienes ahí Cada vez cerca Más al doble piso Pero ya la tenemos También interesante Si tú Nos vamos a ver Si cae por debajo De los 100 dólares Con cuidado Si tú ya operaste Esto Cuidadito No vamos a ir Que cada vez Que un dólar Hacia abajo Inyectando Inyectando capital No Hay que dejarla Que siga corrigiendo Porque esto es Muy muy bajista Muy bajista Muy por debajo El frevalio Pero sigue siendo Muy bajista Epam Reventando Resistencia Las 50 Muy bien Estamos ahí También en una zona De conflicto Entrando A partir de los 198 Pero los movimientos Que hiciste De los 132 Si es trading Ya empezamos A sacar ganancia Por lo menos A sacar algo De profit Ok Revisamos también A Hershey Es otra Que estamos vigilando Muy de cerca 188 Ya operaste La zona En los 182 Si te gusta 188 A largo plazo Pues ahí está Recuerda que estamos Operando en la parte baja De ese rango Que ha hecho Nike Nike sigue También dándonos A una oportunidad 72 Recuerda No sabemos Cuanto tiempo Podemos estar Ahí atrapados En Nike ¿Por qué? Porque la salud Del consumidor No está tan bien Ok Cuando ya la salud Del consumidor Empiece a recuperarse Posiblemente Nike Y empiece A repuntar O al menos Que presente Alguna noticia Interesante Ok Pero no es para preocuparnos Estamos comprando Una compañía De calidad Ahora vamos a ver Loco Y decir No es que esto No se mueve Y ir a vender A regalar tu plata Paciencia Hay que tener A nuestros activos Financieros Déjame revisar Chipotle También Que Chipotle Estamos acumulando De poco a poco Después del split La tienes ahí En la parte Casi la parte baja De ese pequeño gap A la zona De los 56 Seguimos acumulando Estamos por debajo De la 20 Zona también A vigilar Los 51 Que es pegadito A la 200 En la diaria Pero aquí Empezamos a Acumular de poco a poco Ok Sin moverse loco Pero estamos acumulando También Revisamos A Viontech Viontech Rebotó De la caída Que tuvo Después De los últimos Cernes La zona De los 78 Esto es moneda Al aire Muchachos Biotecnología Cuidado siempre Yo Estamos haciendo algo ahí No Yo esto Me mantengo Manitos abajo Manitos ¿Por qué? Porque tenemos Dos ya biotecnología Tenemos A Illumina Y tenemos A Moderna Ok Teníamos también A Pfizer Pero Pfizer Ya salió Desde que tocó La 200 Cuando tenemos Dos biotecnología En este momento No vamos a cargar Todo biotecnología Nuestro portafolio Sino que vamos a estar Diversificados Ok Porque esto se mueve Muy fuerte Y en Moderna Tú sabes por qué Estamos dentro De Moderna Tenemos A McDonald's La zona De los 253 Sigue siendo Un movimiento bajista Tendencia bajista Así es que Con cuidado La zona sigue estando Por debajo De esos 250 Para mí Para mí Muchachos Quizás a ti te gusta Ahí donde está O incluso Más abajo Doble piso Partir los 241 Vamos a tener Un poquito Más de paciencia Sentinel ¿Qué onda es con Sentinel? Sentinel Estás botando A Sentinel Se cogió Los últimos A partir De los 15 16 Y ahí La llevas A los 21 Ya Con gestión De riesgo Con paciencia Sentenla Me gusta Porque también Hay Hay rumores De una posible Venta De adquisición O fusión Con otras Empresas Ok Para mí La mejor En este sector Ya sabes Que es palo alto Pero palo alto Está Ya se nos está Volviendo cara Muchachos 342 A palo alto La agarramos Pegadito La 200 Y varias veces Que nos dio esa oportunidad CRWD Otra también En el sector Demasiado También extendida 381 Si tú agarras Esto en la parte de abajo Brother Seguís allí Y vamos a largo plazo Vamos a largo plazo Porque todo esto acá Te dio oportunidad En su momento Lo que estamos buscando ahora Es un retroceso Por lo menos Mínimo Mínimo La zona que ya nos restrició De esos 284 Carvana Ni se diga Carvana 140 Alto más alto Ok Muy bien Para los que están Dentro de Carvana Todos Aquellos que le agarraron A los 3 4 5 6 dólares Felicidades muchachos Ustedes que creyeron En esa empresa Porque estaba a punto De declararse En bancarrota Mira donde la tenemos En este momento Revisamos También a Celsius Que onda con Celsius Celsius Tenemos una zona Ahí en Celsius Que no la ha tocado No la ha tocado La zona de nosotros Va a partir De los 49 De los 50 Hacia abajo Ok La zonita Dos zonas Esta La segunda estaría A partir de los 39 Por debajo De esos 39 dólares Supermicrocomputer Nada Revisamos Todo lo que tiene Que ver con Bitcoin Porque Bitcoin Está subiendo Ok Teorías Ahí muchachos Que están surgiendo Porque Bitcoin Está subiendo A esta hora Conbase Como lo puede ver 2.40 Lo sigue reflejando Tenemos Acá Kungap Alcista Para Micro 3.500 A 33 Revisamos BTC Nuevamente Está superando La zona De la resistencia Déjame ver BTC Revisamos De Conbase Ahí está Buscando la resistencia A la 50 63.062 Buen impulso Todos aquellos Que operaron acá Todos aquellos Que estuvieron operando Esta zona Felicidades Te había mencionado La parte baja Del rango Es zona de operación La 200 En la diaria Es operación Zonas para Seguir acumulando Que seguimos Vigilando Esta zona Porque como No tenemos Las bolitas De cristal Para determinar Si esto va a Seguir cayendo Fíjate Ahora donde lo tienes Ok No podemos Especular Decir No es que yo Lo voy a esperar Más abajo Y si hace más abajo Nunca llega Que onda Pero si hace algún Movimiento No es porque Ahora está Embrancito Esto se venía Mencionando Desde hace rato Zonas para Operar Parte baja De ese rango La 200 Y la otra Que era La 20 Semanal Zonas que Estábamos operando Penetración Te la dio Seguiste operando Trading Y estamos Sacando ganancia Sacando Profit Ok Ahí lo tenemos Esto está subiendo Una de las teorías Es porque El candidato Del partido Rojo Supuestamente Es pro Las criptomonedas Y por eso Está subiendo Ok Es una de las teorías Que está corriendo Ahí Que le están dando Más del 70% De probabilidades De que Las puede ganar Las elecciones Vamos a ver Si esto sucede O no muchachos Lo que está impulsando El mercado También en general Y lo que está impulsando A las criptas Son las teorías Que se tienen Después Recuerda que Al mercado Lo que lo está impulsando También desde el viernes Que terminamos así Son las grandes tecnológicas La rotación O posible rotación Que se está viendo En el mercado Porque También otros sectores Se están viendo beneficiados Ok Con inteligencia artificial Y le están dando impulso ¿Por qué? Porque los inversores dicen Aquí hay oportunidad También Para aprovechar Y es lo que está impulsando En general Al mercado Esto lo vimos Desde el viernes Porque esto viene Desde el viernes pasado Muchachos Porque terminamos En un viernes Y con mucha fuerza Una fuerza contundente Que terminaron Los mercados Seguimos revisando Muchachos Las acciones Vamos a ver Dónde tenemos A Star Wars Otra que estamos Vigilando Muy de cerca Que la tienes ahí A partir de los 73 Zona Doble piso 71 Si te gusta Ahí donde está Siempre con gestión De riesgo Boston Beer La zona Estamos en zona De conflicto ¿Te gusta 2.85 Largo plazo Otra que está Ahí Se removería Posible 20 Muchachos Son los 2.55 Tenemos también Competencia Que es TAP ¿Te gusta esto? A partir de los 50 Por debajo de los 50 La zona de los 44 Pues hay que estarla Vigilando Más de cerca RNG RNG La zona Sigue estando Para nosotros A partir de los 25 No la tocó Ni modo Rivian Seguimos acompañando Revisamos Lucy También Que las entrega De Lucy Más la noticia Que salía De Arabia Es la que la Impulsó A la zona De los 4.29 El viernes ¿Qué hiciste? Tomar ganancias Tomar profit ¿Dónde esperamos a Lucy? Mira las zonas Siguen estando acá Bajito de Lucy Ok Las zonas Siguen estando ahí NOT Para NOT Siguen estando Por lo menos 410 Por debajo de los 400 LMT La que me gusta Por ahora nada Estos Recuerda Que se mueve O se va a mover Sobre rumores Sobre rumores O conflictos bélicos Allá afuera Tenemos A Sudway Por ahora nada Estamos ya dentro En la zona De los 24 Y la mejor zona Que fue a partir De los 22 Con 45 Zona Zona de los 57 Hacia abajo Es la zona Que nos gusta Pexi También La zona De los 160 Que te la dio La semana pasada Incluso Mejor Por debajo De esos 160 Palantir Sigue ahí Palantir Muchachos Doble techo 2910 Para Palantir ¿Qué haces? Seguís acompañando Palantir Presente La próxima semana Vamos a ver Cómo lo hace Palantir La próxima semana Sí La próxima semana Es agosto Muchachos Agosto 5 Falta Falta unos cuantos días Para que presente Peloton 375 Nada en peloton Por ahora Los churners Recuerda la mayoría Los ha fallado Casi todo Así que vamos a ir Con cuidado Disney Por debajo De los 100 Sabes que está atractiva 96 95 Dollar Tree También A esos 104 La zona De los 102 Interesante Esto Todo esto Va a largo plazo Sin volverse loco Siempre con gestión De riesgo Que no se nos olvide Ok Que es importante La gestión De riesgo Muchachos Vamos a revisar Deer También Que nos dio Una oportunidad Vamos a ver Si sigue dándola A partir de los 367 Y a Deer La estábamos buscando En la zona De los 365 La zona De los 350 Y te dio Mejor Ok A partir De los 346 Sonictas Parte baja De un rango Si ustedes fijan Parte baja De un rango En la parte media Parte alta Empezamos a tomar ganancia A tomar algo de profit Ok Y no nos estamos dejando quitar Lo que el mercado Ya nos dio Ok Si hacemos trading Tenemos Sony 95 Sigue ahí Oracle 144 Nada No estamos haciendo nada En Oracle Por ahora Ok Revisamos también A Newbank Newholding La tenemos a partir De los 13 Con 49 Ok Sobre extensión 20 o 50 Continuación de movimiento Es lo que estamos buscando Helen Que esto se fue Muchachos Se mantiene ahí 63 En la semana pasada Te lo dije Aquí es manitos atrás Manitos abajo Ok Que es lo que Tendríamos que estar haciendo Si te quieres poner Si quieres ver Como una moneda al aire Pues ahí está Siempre cuestión de riesgo Que no se nos olvide Nunca ponemos Más plata Ok De lo que no estamos Dispuestos A perder Y la vamos a dejar Hasta acá muchachos Porque estamos esperando Las palabras Del presidente De la reserva federal A las 12 Y media Vamos a ver Como reacciona el mercado A sus palabras Que Diosito te bendiga Donde quieras que estés A ti y a tu familia Nos vemos en el próximo Bye bye